Que no debo de tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que así lo quiso Dios Que ella es mi amante y no me importa el que dirá Que no debo de tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios quien fue quien permitió Esto que siento aquí es mi alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mi lecho Lo de ella y yo es más que amar Y no me importa lo que digan Si ella es mi amante o mi compañera Si así la quiero yo Ahora en España y su banda retiro Que no debo de tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que así lo quiso Dios Si ella es mi amante y no me importa el que dirá Que no debo de tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios quien fue quien permitió Esto que siento aquí es mi alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mi lecho Lo de ella y yo es más que amar